En más información relacionada con este caso, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, dio a conocer que por decisión unánime de su gobierno, Al-Yazira cerrará sus oficinas en aquel país, tras culparlo de incentivar la violencia contra el país judío. Por su parte, la cadena de televisión con sede en Qatar rechazó las acusaciones. Y una egresada de la UNAM quemó su título como licenciada en Ingeniería Química en solidaridad con la población de la Franja de Gaza. Este hecho ocurrió en el campamento dentro de Ciudad Universitaria creado por alumnos pro-palestinos pertenecientes a la máxima casa de estudios. Estos jóvenes que se instalaron la semana pasada exigieron que la universidad rompa relaciones con otras instituciones ligadas al gobierno israelí. Pues ahí las cosas y por supuesto las manifestaciones de los estudiantes, no solo en nuestro país, sino también en Estados Unidos y otras partes del mundo. Hasta aquí con la información, Blanquita, yo regreso más adelante contigo y con otros temas. Blanquita, yo regreso más adelante contigo. Blanquita, yo regreso más adelante contigo. ¡Gracias! Blanquita, yo regreso más adelante contigo. Blanquita, yo regreso más adelante contigo.